¿Tú quieres ver qué cositas compré por un dólar? Quédate viendo este vídeo. Hola, ¿qué tal mis chicos? En este vídeo les voy a estar compartiendo un haul. Haul de cositas que compré en la tienda del dólar. Esta vez fui a la 99 Cent Store, porque así se llama esta tienda, y también fui a la tienda de Dollar Tree. Vamos a ver qué cositas compré, ya estoy emocionada y ya quiero compartirles qué cositas compré. Compré unas cositas para unas manualidades. Antes cuando hacía manualidades, iba a la tienda de Michael o Joan Fabrics, y las cosas están mucho más caras. Y yo sin saber que podías encontrar estas cosas en la tienda del dólar. Chicos, por un dólar, por un dólar. El otro día entré por la sección donde venden cosas de manualidades, y quedé fascinada. Dije, no puedo creer que tengan todo esto aquí, y yo yendo a otras tiendas comprando por mucho más caro. Bueno, para empezar chicos, compré estas cositas. Son como un foam, es como una esponjita. Porque voy a hacer una manualidad, pero vean qué padre está. También compré este. Estos son cuadritos, pero son unos colores algo diferentes. Y como les digo, voy a estar haciendo la manualidad. Y dije, no, necesito los dos. ¿Por qué no llevarme los dos? Sí cuestan solamente un dólar. También compré esto. Esto es para agarrar los sartenes cuando están calientes. Lo puedes usar así para agarrarlos, sacarlos del horno. O también, lo pones así cuando el sartén está caliente. Lo puedes poner encima. Y dirás, no, pues por un dólar como que se va a chicharrar o se va a derretir. No, pero no. Para eso es, dice aquí que aguanta a 475 grados Fahrenheit. Que sí, dije, necesito uno de estos. Así que lo compré. Y no van a creer, chicos, que compré. Encontré maquillaje a un dólar en la tienda de 99 Cent Store. Quedé fascinada porque nunca había encontrado maquillaje de marca en tiendas como esta. Había productos de Melani, Maybelline, L'Oreal, chicos. Maquillaje de L'Oreal te puede costar de 5 dólares hasta 10 dólares. Solamente por un producto. Y en esta tienda estaba a un dólar. No sé por qué razón lo tengan allí. Y es algo que no me interesó tanto, ¿verdad? Yo voy a lo que voy. Y entonces empecé a ver todas las cositas. Así que eso es lo que le voy a estar mostrando que compré. Compré este esmalte blanco. Siempre me gusta estar comprando esmalte blanco para los diseñitos de uñas que les comparto. Y a un dólar, chicos, a un dólar. Ese es de Melani. No sé el precio regular por los esmaltes de Melani. Porque nunca he comprado de esta marca. Pero tal vez les ponga por aquí el precio porque me quedé yo fascinada. También me compré este humectante para los labios. Estos cuestan caros, chicos. Estos son de Maybelline. A un dólar. No lo podía creer. Aquí está mi recibo. Todo a un dólar. 99 cents store. También compré este otro esmalte. Este es de NYC. En realidad no sé cuánto cuesten. No sé si casi dos dólares en la tienda regular. Pero aquí costaba un dólar. Y me gustó porque tiene brillito. Ahorita se los voy a estar acercando. Y también compré este otro esmalte de Essie. Chicos, este esmalte está súper caro en otras tiendas. No podía creer que en la tienda del dólar había estos esmaltes. Creo en todo el video voy a estar diciendo. Oh, no puedo creer, no puedo creer. Pero en realidad no creía que este maquillaje, cosas de belleza, por un dólar estuvieran en esta tienda. También compré este gloss de Melani. Este es como un labial. Nunca he probado estos. Pero luego voy a ver qué tal. A ver. También me compré estos dos esmaltes, chicos. Estos son de Sally Hansen. Está uno, este rosita con brillito me gustó mucho. Y el amarillo, porque no tengo un amarillo como este. No tengo. Acá atrás no tengo uno de este color exacto. Así que necesitaba uno. Y por un dólar. No sé cuánto cuestan en la tienda regular. También compré este otro esmalte amarillo. Este también es de NYC. Aquí dice que en la tienda de Rite Aid te cuesta un dólar noventa y nueve. Y no sé por qué de esa tienda se pasó a la tienda del dólar. Pero pues me pareció muy económico. Así que también lo compré. Y también compré este. Este es un rubor. Este es de Maybelline. Nunca he probado estos rubores. Así que pues me parece práctico. Lo puedes cargar en tu bolsa. Y ya no tienes que usar ninguna brocha. Te lo aplicas y lo puedes difuminar así un poquito con el dedo. También compré estas baterías chicos. Necesitaba unas baterías AA. No sé qué tan bien funcionan las baterías de la tienda del dólar. Pero dije voy a intentar usar estas. A ver qué tal. A ver si funciona. De Sony. No sé. Dije Sony parece ser una buena marca. Tal vez si me salgan bien las baterías. Y me duren algún tiempecito. Ahora les voy a estar mostrando que compré en la tienda Dolltree. También son cosas de a dólar. Pero es otra tienda diferente. Compré unos cepillos de dientes. Esos son para mi niñito. Y ya le quité uno. Está muy lindo. Si tienen aquí atrás. Es como una gomita. O no sé si deciera. No sé cómo decirlo. Que hace suction. Que lo pones paradito así. Y se pega el cepillo de dientes. Se queda paradito. También me compré estas piedritas o moñitos. En la tienda del dólar. Muy barato. Se me hizo porque. Chicos. Hace unos años yo estaba buscando unos moñitos de estos. Y bien caros. Cinco dólares por dos moñitos. Y eso que fue en el swap meet. Y en las tiendas pues mucho más caros. A un dólar. No pude creer que ahí los encontré. Años después. Sin buscarlo. También quedé fascinada. Y no lo podía creer. ¿Quién va a encontrar un esmalte de OPI? Un esmalte que te cuesta 10 dólares en la tienda de Ulta o Sephora. Por un dólar. Este es un esmalte de color café. Y no tenía este de OPI. Así que dije no. Me lo voy a llevar. Y como les digo. De vez en cuando. Si puedes encontrar esmaltes muy baratos en la tienda del dólar. También encontré estos otros. Estos son de Simple Colors. Si ustedes pueden ver aquí en mi colección de esmaltes. Muchos esmaltes son de Simple Colors. Porque son los que a mí me gustan mucho para la técnica de marmoleado. O para cualquier otro diseño. Me encantan. Y así que compré estos dos. Vean. Estos son de la marca de Kylie Jenner. O de la línea de Kylie Jenner. Y parece que son mate. Y son unos brillitos muy baratos. Se me hicieron. Porque estos. Creo que los encuentras por 3 dólares en la tienda de Walmart. Y este otro OPI. Vean. Otra vez. Otro esmaltes de OPI. Este es con brillito. Y los esmaltes se ven bien. No se ven que estén viejos. O que estén resecos. Muy económico. Y como les digo. No se por qué. Los tengan tan económicos en la tienda. Pero ahora siempre que vaya a la tienda del dólar. Voy a ir a buscar. A ver si. Que otras cositas tienen. Que sean así como. De marca Maybelline. O de estas marcas. Y ver si me gustan para comprarlas. Y así compartírselas a ustedes. Bueno chicos. Eso ha sido todo lo que compré. En esta tienda del dólar. De 99 centavos. Y la tienda de Dollar Tree. Espero que les haya gustado. Ver este video. Que les gusten estos videos. De hauls. Donde les comparto las cosas que voy comprando. Y si ustedes tienen una tienda del dólar. Váyanse corriendo a esa tienda. Y busquen. Busquen. Porque yo había escuchado. Que había veces. Que unas amigas habían encontrado. Una que otra cosa así de marca. Y yo no lo creía. No lo creía. Hasta no ver. No ver para creer. Fue cuando me di cuenta. Que si tienen estas cosas. De marca. En estas tiendas. Las otras veces que iba. Nunca encontraba esas cosas. Tal vez porque se van volando. La gente las ve. Y luego luego las compra. Al menos yo si. Compré bastantes cositas. Pero si. Busquen y busquen. Y estoy segura. Que ustedes también van a encontrar. Gracias por ver chicos. Cuídense mucho. Y nos veremos hasta el próximo video. Adiós. Están unos pajaritos ahí en mi ventana. Que ya hasta se me olvidó. Por ver los pajaritos. Chau. 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 ¡Suscríbete!